Muy bien, vamos a arrancar con el primero de la jornada y hablamos de peinados y cortes icónicos. ¿Cuáles de estos te harías? Por supuesto, hablamos de esto. ¿Cuáles de estos peinados icónicos te harías peinados a otro nivel? Y cómo no va a ser viral. Me impacta cómo han podido hacer esos rostros a la perfección. No se entiende. Me gusta, porque hay que ser muy talentoso. ¡Diana! Este es Snoop Dogg, ¿o no? Sí, claro. Exactamente, pero hay que ser mochito. Yo ese no puedo, y este me encantó. ¿A ver? Este me encantó. Este, discúlpeme, hay que ser muy corajudo para hacérselo. Es un tablero de ajedrez. Yo vuelvo a lo de siempre, Abus. Pero tenés que tener pelo como caniche. Yo vuelvo a lo de siempre, Abus. Hay que tener tiempo. No, bueno, tenés que tener un peluquero copa macho. Ah, este me encantó. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué haces si te aparezco un día así? Así no me sorprendería tanto como usted cree. ¿En serio me decís? No, porque usted así. Usted así. Así, medio como es, como diríamos en Jujuy. Mira, encima ese caballo medio diabólico con la carita que tiene. Parece esos peluches. Desde que yo me acuerdo, siempre me ha gustado el arte. Me encantó también. Es un don de Dios. Y también me inspiro de otros artistas. Ahí está. Ay, es Frida. Nah. Muy bueno. Voy por ese, ¿eh? Yo voy por ese, ya que la pregunta es por cuál vas, yo voy por ese. Le hace el puchilo ahí y todo. Mirá a Donald Trump ahí. Ay, no, ese es terror. Después del dengue. Bueno, muy bien. Exactamente. Son los virales. Son los virales peinados a otro nivel. O sea, elegí el mío, el de Frida. ¿Vos cuál te harías? Yo, el de Donald Trump. El de Donald Trump. Muy bien. Bueno, pongamos una cerca, decían, cuando creías que podías estar seguro. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés al bichito. ¿Viste cuando dicen el animalito de Dios? El cocodrilo. ¿El cocodrilo? Sí. Ahí lo tenés trepando la verja. La verja. Encima es alta la reja. Mirá. Ah, encima, por encima de la cintura. Y bueno. Bueno, es que así son los cocodrilos. Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver un video también de Anthony Hopkins. Sí. Este actor, por favor. Qué genialidad que es. 86 años tiene él y bailando la pollera colorá. Viva Hopkins. Míralo, míralo. Qué hermoso, por favor. Qué corajón. ¿Sabes ahí a quién tiene un aire? ¿A quién? ¿A quién? A quién, pa' uno. Puede ser. ¿Vos sabés que me hace acordar mucho esa imagen de él? De la guerra. Me vas a ayudar. Esta película que hace Brad Pitt, que él se llama Tristan. Ay, ¿cómo se llama? ¿No es Pecados Capitales? No, nada que ver. No, no. ¿Cómo se llama en esta película? La película que él hace del padre, de Brad Pitt. Sí, que habla sobre infidelidad y eso. No, no es leyenda de pasión. No, no, aguante, aguante. Ya mismo se lo googleo. Por favor, dejámela. Es Anthony. ¿Leyenda de pasión? Esperemos. Anthony Hopp. Claro. ¿Cómo se escribe? Hopkins. Sí. Y Brad. Brad Pitt, que él es... ¿No es conoces a Joe Black? No, 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 no. Pero son los dos. No, bueno, pero es la otra película que Brad Pitt hace de Tristan. Se llama Tristan. ¿Cómo? Leyenda de pasión, leyenda de pasión se llama. Sí, ya estoy segura. Me sale a mí Joe Black, pero bueno. No, 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 no. Pone Tristan más Anthony Hopkins. Se llama Leyenda de pasión la peli. A ver. Tristan, así como Tristan. Claro, bueno, en un momento él envejece, Anthony Hopkins. Leyendas de pasión. A ver. En el año 94, es un western. Peliculón, peliculón, el que no lo vio para que lo vea. En un momento Anthony Hopkins envejece porque se le va el hijo. Sí. Y ahí está muy parecido como ahora, nada más que mirálo. Sí, mucho más vista. El que fue, puede. ¿Te acordás el silencio de los inocentes? Sí. Con Anthony Hopkins. Bueno, y la que hace de una persona que está con una enfermedad, neurodegenerativa, extraordinaria. El padre, exactamente. Muy bien, Merito. Bueno, tenemos una más. Hablamos de Florencia. En la ciudad de Florencia, en Italia, justo que veníamos hablando de Italia, hay ventanas escondidas en pequeños nichos en el corazón de determinadas calles donde venden vino. Sí, las ventanas. Basta tocar la ventana para degustar los mejores vinos de la ciudad. ¡Oh! ¡Qué lindo, eh! Está ahí, te pedí un totín con fanta. ¿Eh, tiqui? Así que las pequeñas aberturas les permitían vender vino sin riesgo de contagio. Hoy en día se volvió a poner de moda, así que les dejo más info en la descripción. ¿Y cómo es para devolver la copa o la tenés que tomar ahí nomás? Sí. Porque no, no, tiene que ser una copa de, o sea, para tomar vino tiene que ser una copa de buena, de vidrio, de cristal. Pero me encanta porque vos estás del otro lado atendiendo y no ponés ni la caripela. No, bueno, pero la caripela también es fundamental. Ni te ven. ¿Ahí nomás dejá la copa? ¿Será que hay? Es casi, es casi, claro, es casi como confesarse. ¿Quién dice nuestro dire? No hace falta porque son buena gente. ¿Qué razón? ¿Usted qué dice dire? Que no es como acá que te va con la copa. Yo me la llevo así como... Y che, y después te hacés el distraído porque decías, ay, pero ¿cómo? No me la regalaban a la copa. Perdón, no, no era un souvenir. ¿No era un souvenir? Bueno, pero puede pasar. Es la venta de vinos en Florencia. Le dije que vamos a ir a hacer la mañana del 4 ahí. ¿A donde Florencia? Sí, no sé en qué momento, pero... No me hagas ilusionado. En algún momento vamos a ir, vamos a salir en vivo desde allá. No, me parece bien. Así en una vaga. Estoy, estoy para ese plan. Esto me parece plan.